Música Me llamo Ana María, nosotras nos dedicamos a Cepolillo y este es un pequeño grupo que lo iniciamos en el año 2014 porque al cerrar la empresa de que trabajábamos todas, pues nos quedamos todas en paro y esta fue una alternativa para poder estar juntas y seguir haciendo cosas Antes, antiguamente, nuestras abuelas hacían bolillos, pero esto se dejó se dejó de hacer, ¿por qué? Porque estábamos todos en la industria todos trabajando en la industria, vivíamos de ello Pues estamos desde el año 2014, empecemos en el año 2014 y cada día nos va gustando más Pues muy difícil, yo misma tuve que salir fuera a trabajar hasta que no me jubilé Entonces, muy difícil aquí, en un medio rural, muy difícil Hay cosas que sí que vendemos en los mercadillos, ¿qué hacemos? Sí, pulseras, cosas así más pequeñitas Hombre, si haces un trabajo grandísimo como es una mantilla pues las quieres para ti, que lleva muchísimo trabajo Pero cosas pequeñitas sí que vendemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!